Móvil de emergencia Móvil de emergencia Un apagón y no hay agua El recibo de la luz siempre viene alterado Se arruinan las personas que tienen sus negocios Se les arruina su carne, sus embutidos Pero nadie responde por ello Se queman cualquier cantidad de electrodomésticos Y tampoco hay una respuesta por la ENE Entonces, aquí no se trata de solo echarle tierra Pero a nosotros nos miran como una minita de oro Porque los recibos, tanto como de agua como de luz Siempre vienen alterados No, es que de temprano estamos hablando de agua Se va el agua, viene y se va Y no hay luz No tenemos la luz tampoco Pero los recibos ahí vienen alteradamente Una persona de 42 años de edad Venida del populoso barrio Cabañas Después de sufrir un aparatoso impacto con un vehículo taxi Con el registro 3996 Según vecinos del sector, el conductor de la moto rebasó a la derecha No percatándose que otro vehículo subía a la 15 calle Pero rápidamente los paramédicos del cuerpo de bomberos Le brindaron la asistencia médica en plena vía pública Por mientras era trasladado y atendido por los médicos del Seguro Social Este joven fue identificado como Kevin Gómez De 19 años de edad Este ha sido nuestra móvil de emergencia en el norte del país Con los hechos más relevantes que se han suscitado En la noche de ayer y madrugada de hoy Con las imágenes y edición de Carlos Roberto Pérez Betancur Desde el propio lugar de los hechos Para HCH Televisión Digital Les informó Orly Castro Móvil de Emergencia